Gracias, muy buenas tardes para ti también. Novedades en el caso Petrochina. La Fiscalía pidió asistencia internacional para notificar a los representantes de la compañía china que forma parte de la investigación previa que lleva la entidad. Además, le piden a la Defensoría Pública que designe abogados. Dayana Monroy, informa. A través de la Embajada China en Ecuador, la Fiscalía de nuestro país pide que se notifique a Xiao Yong, vicepresidente de Petrochina. Shen Yun, también en su momento vicepresidente internacional de la compañía pública china. Y a Chen Bo, representante de China International United Petroleum. Del comienzo de una investigación previa de la que son parte. La Fiscalía además le demanda a la Defensoría Pública que designe abogados. El director de asuntos internacionales de la entidad fue quien pidió esta asistencia internacional y está pendiente de una respuesta. La Fiscalía General indaga los contratos relacionados con las preventas petroleras que fueron suscritos entre el gobierno de Rafael Correa y el país asiático. Según denuncias detrás de los contratos con Petrochina y PetroTailandia, aparentemente hubo un perjuicio para el país de unos 2.200 millones de dólares debido a la intermediación en la venta del crudo ecuatoriano. La Fiscalía ha venido adelantando diligencias en este caso desde el 2017. La denuncia fue colocada en el 2016. Incluso en enero de este año se recibió la versión del empresario Enrique Cadena. La Fiscalía además ha pedido a Vladimir M. que designe también su abogado. Además se pide que se incluya en el expediente todo lo relacionado a las sesiones de directorio entre los representantes de Petrochina y Petroecuador. Todo esto consta en varios CD's. ¡Gracias!